pues bien amigos vamos a meternos de lleno en la información sean todos bienvenidos quien cree que volvió a la carga de nueva cuenta y no con comentarios muy positivos que digamos josh verstappen el papá de max que bola don cuco le vuelve a atizar a la gente de red bull y no con comentarios muy amigables que digamos y es que vamos a hacer un poco de contexto al inicio de temporada josh y christian se vieron involucrados en un problemita e incluso se les observó alegando en diferentes carreras en diferentes circuitos al grado de que la gente de red bull le dijo mi estimado josh sabes que aguántanos un poquitito mi hermano no vengas al garage retírate un poquitín aunque después se supo pues de que también josh verstappen tenía algunas competencias por las cuales estar cumpliendo vaya a saber si esa fue la realidad muchos comentarios al respecto e incluso también se sabe que josh ha estado quedando bien ahí con con toto wolf que se lo quiere llevar con mercedes quiere buscar la salida de su hijo porque pues no le están dando un auto ganador no le están dando un auto competitivo muchas sabladurías como que si esto fuera a ver como que el problema de red bull aparte con el rb20 tienen más problemas con el papá de max caray no lo pueden controlar muchas sabladurías y mire que josh no es el representante de su hijo no él tiene su propio representante pero en el entendido pues de que el papá dice a ver mi muchacho vas a ir a correr a donde mejor nos convenga ha estado hablando ya se fue dren newy se fueron diferentes elementos de ingeniería también se fue por supuesto jonathan withley caray entonces verstappen al inicio de la temporada el de un comentario en el que dijo si no se va a christian horner esto va a explotar y el día de ayer dio comentarios también muy significativos en el cual pues bolas le vuelve a atizar a la gente red bull eso lo que comenta josh verstappen al respecto esto es lo que advertí el equipo entonces dice no importa tenemos otra persona a la que podemos poner en ese puesto pero ahora hay demasiada gente que decide irse max recibe preguntas al respecto cada vez y así sucesivamente así que creo que no es bueno lo que está pasando en este momento el christian siempre lo pasa por alto bolas don cuco de nueva cuenta cuando habla george verstappen pues es como que la más bajita te la ponen aquí no en el cuello así tal cual a ver me parece una persona muy muy tóxica tengo que decirlo tal cual me parece esas personas que que no apoyan sí claro que quiere ver a su hijo pues ganando no quiere observar a su hijo siendo competitivo ahora la realidad del rb20 es que el auto no lo está logrando el auto está lejos de las expectativas que se crearon al inicio de la temporada pero de eso a que estés cada rato dale y dale y dale ya lo comentó también hace un par de meses max les dijo a partir del gran premio de barcelona que este auto no andaba y no le hicieron caso posiblemente posiblemente tenga razón en algunas cosas yo lo argumentado aquí en este canal me parece creo que lo que hizo red bull al ya no tener los servicios de adrian fue un tanto de arrogancia un tanto de prepotencia de decir nosotros podemos desarrollar un auto sin adrian y ahora lo están sufriendo aunque todo cambio tendría que ser bueno para todas las escuderías pero no siempre es lo mismo si no pregúntele a son martin que nunca le dan al clavo nunca nunca le dan al clavo con las actualizaciones pero así es que bueno josh verstappen vuelve a la carga en contra de red bull de christian horner porque esto me parece que es un tiro y ha cantado no sucede que opina al respecto pero si las cosas no van bien para max en el 2025 creo yo que estamos ante su último año en red bull no creo que vaya a cumplir su contrato y más cuando va a llegar una nueva unidad de potencia nueva normativa ya no va a ser adrian newy yo veo muy muy complicado de que verstappen se pueda mantener en el equipo cuál va a ser su destino dos opciones muy claras mercedes o a son martin a son martin o mercedes ahora sí que usted acomodelos como usted quiera esa es la realidad todo depende de cómo vaya este auto en el 2025 porque se les puede ir y con el padre que está ahí dale y dale y dale y dale yo si fuera max buscar hay para el sepárate poquito no se parte poquito pero también entendemos y es muy válido también que la relación entre ellos es muy fuerte la relación siempre ha estado el papá ha estado por siempre con su hijo en todas las competencias en todas su trayectoria y ya lo dijo max en una ocasión no si él se va yo me voy también esa es la lealtad que se tiene padre e hijo y para pasar de información y precisamente nos quedamos un poquitín con christian horner con el director de red bull porque también a ver mucho se ha comentado y ya sabemos no lo que pasó con daniel ricciardo oigan que por cierto lo de ricciardo muchas personas me habían argumentado que quien llevó a ricciardo a red bull muchos me decían richard el que llevó a ricciardo a red bull fue helmut marco no 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 el que llevó a ricciardo a red bull fue christian horner helmut marco nunca estuvo contento de la llegada de daniel y porque lo digo porque él es muy rencoroso muy muy rencoroso esto sudo mañoso ese mañoso es el doctor helmut marco no le perdona de cómo se fue cuando los votó por renault eso no se le olvidó a helmut marco ok ya lo trajo christian horner pero a partir del gran premio de barcelona helmut le dijo ya no hay que despedirlo no da más ya mejor vamos a traer lawson de una buena vez y christian le dijo cálmate mi hermano calma vamos a dar unas carreras más para ver si esto se soluciona pero bueno aquí me queda claro que el que trajo a daniel fue christian y no fue helmut marco pero bueno qué pasa con esto que se despide a daniel ya no está más en fórmula 1 esto me parece y es muy diferente creo yo a lo que sucedió con con logan sargin lo de logan sargin será insoportable lo de logan si era error tras error si bien daniel se quedó corto también lo deportivo y eso hay que comentarlo tal cual me parece que fue más por situaciones de contrato con liam lawson lian le tenían que cumplir cierta cantidad de competencias en este año de lo contrario que dará libre para la próxima temporada ahora bien para que llegan lawson este año al equipo en verdad llega como un bomberazo llega por situaciones de contrato o llega para meterle presión a checo otra vez con el mismo tema no llega para meter presión al piloto mexicano bien ya lo comentó christian horner y es muy sencillo vamos a abrirlo rapidito christian comentó en el podcast de fórmula 1 liam lawson llega en lo que reza del 2024 para ver si es capaz de mantenerse con el asiento en 2025 pero en visa nosotros tenemos contrato con sergio pérez checo va a ser nuestro piloto la próxima temporada yo sé que esos comentarios a muchas personas les está molestando así tal cual pero checo va a ser nuestro piloto la próxima temporada vamos a ver si liam lawson es capaz en lo que resta de esta temporada si es confiable o si es acreedor a quedarse con ese asiento del 2025 en el equipo visa imagínense que las cosas no vayan bien con liam lawson pues a dónde va a tener que voltear la gente del equipo visa hay cositas interesantes todavía de aquí al final de la temporada ahora bien que si medianamente liam lawson da buenos resultados a ver denlo por un hecho que va a estar manejando con el equipo para la próxima temporada déjeme en los comentarios usted qué opina al respecto le gustaría observar liam lawson la próxima temporada en tiempo completo o qué es lo que le va a deparar en lo que resta de aquí a la temporada en lo que finaliza este 2024 y por supuesto qué opina usted de joseph el sapen que vuelve y dale duro en contra de red bull ya señor así de que el señor ya hay si hay si ya mejor siente si mire venga vamos a observar la carrera pero a cómo habla y cómo habla le quiero presumir nuestra gorra ya pasó a nuestro correo electrónico contacto racing team arroba gmail.com mándeme un correo le mando toda la información para que usted adquiera la gorra racing team está bastante bonita deportiva no se la pierda aquí aquí abajito está nuestro correo electrónico si ya llegó hasta este punto del vídeo es porque le agrado ahora apóyanos con un buen like suscríbase y de paso active la campanita de notificación servidor amigo ricardo ponce les agradece el favor de su atención y con eso llegamos a la bandera de cuadros esto fue racing team hasta la próxima más bye bye